Bueno gente, vamos a arrancar otro video de la GTX Amarilla Espero que sea el último, no sé si voy a lograr poner, mejor dicho no sé si la editora va a lograr poner todo en un solo video Capaz que se divida en dos Porque, bueno, casi siempre uno piensa que es menos lo que queda Pero cuando empieza a hacer las cosas empieza a darse cuenta de todo lo que falta En fin, si no es este, en el que sigue lo estamos terminando Vamos a ver en que estamos ahora Y estas serían las dos piezas finales que vamos a colocar acá Bueno, en realidad me faltan unas chiquitas más, pero nada, son las más grandes digamos Lo que vamos a hacer con esto es simplemente tapar el hueco en el piso Volviendo, podría haber hecho un pliegue con chapa nueva, pero tengo para cambiar así Con los pliegues originales, los largos, todo Así que, de este lado así Y de este otro lado, asa Como ven acá tiene un poco de óxido ahí Y ahí tiene unos poros grandes localizados de óxido Después se los tapo después del arenado que deja todo lo bueno Y agujere a lo malo, pero yo ya sé que lo estuve cepillando con la máquina Y prefiero eso que tenemos los pliegues originales Pero está en buen estado, nada más que tiene algunos poros de óxido Van a quedar bien Van a quedar bien Para tapar estos dos huecos Al principio tenía la idea de que iba a renegar Pero cuando puse el auto así Me di cuenta de que tengo acceso desde acá Para poder planchar Porque son tramos largos de soldadura Así que voy a poner esto acá por abajo Lo mismo que estoy haciendo acá Lo voy a poner desde abajo Y lo voy a marcar para cortarlo Vamos a empezar por este lado Este trae las dos grampas Donde se enganchan el caño de la nafta El original También de eso me traje todo el piso del auto Para poner esto de acá Las roscas de los cinturones de seguridad Y otras grampas más El descable del freno magano y demás Así Así Lo que quiero es marcarlo Lo pondría de abajo Pero si lo pongo de abajo Me va a quedar esta parte del piso Donde va El piso del auto Encimado al trasero Me va a quedar por debajo Y si lo tengo que sostener desde abajo Lo tengo que soldar No puedo Bueno Ahí está cortado Y punteado En la posición donde voy a soldar Acá me quedó una esquinita Que voy a tener que tapar ahí El huequito Pero A partir de ahora Lo voy a soldar Voy a tratar de soldar todo con mí Para que no tire demasiado Y donde necesite Usarle La autógena Pero Cuando termine Va a quedar Con la forma original El piso Bueno Termine de soldar de este lado Y de aquel Recién termino acá A medida que iba soldando Fui planchando Tengo buen acceso Así que lo pude hacer A buen ritmo Y ahora me voy a dedicar A limpiarlo Y terminar de plancharlo Bueno Acá está la soldadora La voy a limpiar de abajo Primero Para poder apoyar Un aguantador De un lado Y que esté plano Y poder así Planchar esto El resto El resto de las cosas Que me faltaba Que le decían Son Estas dos Roscas De los cinturones De seguridad Que lleva unas placas Acá soldadas Y también Lleva Soportes De El cable De freno a mano Y también Acá lleva Otra grampa Por acá Que la tengo Tengo todo Para dejar el piso En el lado de abajo Original Y digamos Que sirva Ahora voy a limpiar esto Así lo termino Gracias 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 Bueno, como ya terminamos, básicamente la parte de tapar los huecos, como ya terminamos de tapar los huecos del piso, vamos a poner ahora los anclajes originales, primero vamos a poner estos, los de cinturón de seguridad y, bueno acá lo pueden ver, estos dos son soportes del cable del freno de mano, vamos a tratar de medir primero a donde van específicamente y después los saco y los pongo en el lugar, esto es fácil porque lo único que tiene que coincidir es el hueco y tiene como un pliegue bastante sencillo, así que primero voy a ponerlo en los cinturones y después vemos estos dos de ponerlos en el lugar exactamente donde van y donde tienen que funcionar. ¡Gracias! Bueno, ahí lo pinté después del arenado con primer, lo voy a dejar que se seque, esa de ahí es una rosca, las dos roscas que soportan acá al anclaje del diferencial, de los elásticos del diferencial y, bueno, siempre estuvo suelta. Tengo que sacar unos bollos acá, hay dos bollitos ahí, y tengo que, bueno, sacar bollos, ven, acá hay unos bollitos sueltos en la parte del piso, acá hay un parche que voy a intentar conservar en esta parte porque no está encima de la chapa, si está un poco desaleñado, ven, el plegado, pero vamos a tratar de que zafe. Así que lo voy a limpiar y lo voy a planchar un poco y de paso le saco estos bollos que tiene acá. Y estamos cerca del final. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo mucho acceso pero puedo hacer esto de poner los aguantadores arriba y que el mismo peso de todos esos aguantadores me ayuden a plancharlo lo mejor que pueda para que quede derechito. Bueno, para estos golpes, martillito este. Bueno muchachos, termine de pegarle la emprolijada que pude. Me gustaría, la verdad, cortar y rehacerlo, pero problemas de óxido de futuro no va a haber, es simplemente una emprolijadita la que le hice. Quedo listo de este lado. Puse un poco de estaño acá y acá porque cuando se sueldan las chapas desparejas entre sí no se puede volver a planchar a menos que lo cortes y no quería destriparlo todo. Bueno, ahí lo limpie, solamente limpie la parte donde voy a cerrar con esto, que es la pieza original, la saque de un funebrero. Bueno, estaré de nada, no se los mostré de nada, pero bueno, estaré de nada, si no, no estaría así de limpita. Tenemos, corté el tornillo, yo sé que estaba ahí, no sé para qué. Terminé esta parte de plancharla, les mostré que la emprolijé un poco, después pinté los dos soportes, el piso donde ya va a quedar cerrado, después sin arena igual, pero la parte cerrada queda pintura. Y le soldé el soporte original, el auxiliar, si, eso por este lado. Acá le soldé la placa de los tornillos estos, la placa que agarra las roscas del soporte de los elásticos, que estaba desprendida, acá está ok. Así que, nada que hacer ahí. Ah, y le saqué los bollos que había acá. Ahí quedó derechito ahí el falso chasis. Soldé esto, soporte de cinturón de seguridad, soporte de cinturón de seguridad en el lugar, el soporte del cable del freno en mano, y soldé este soporte que es de la tripa del velocímetro, creo. Acá van otros soportes más grandes, que yo me había olvidado, me confundí con este, bueno, ya los van a haber puesto, se los dejé al arenador para que me los limpie, y se los dejo puestos. Encima de ese mismo soporte va soldado uno de estos, que sale de acá el cable del freno en mano, en esta dirección, así. Entonces pasa por acá, por un soporte, y después viene y entra por acá. Por eso sé que está alineado, de todas formas puse el piso viejo acá arriba, y marqué, como ven, donde va exactamente colocada la pieza, para que quede todo original y funcional. Lo que me van a ver hacer ahora es simplemente, ven esto, todo crotingui, pero a pesar de que está crotingui, esta es la forma exacta de los soportes de butacas que van soldados en el piso. Así como muchos de sus soportes de roscas y refuerzos del piso se perdieron, también estos hierros ya no han vuelto, es decir, se tiraron con el piso viejo. Quizás estaban podridos, quizás no, la cosa es que lo vamos a hacer nuevo, planchuela nueva, tampoco es muy gruesa, la medida de la planchuela son 2.5 centímetros por 1.5 de espesor. Y tenemos que darle esta forma, son cuatro como estas, llevan unas roscas en un punto, y también tienen unos ganchitos para enganchar un resorte, que es el que hace que la butaca vuelva sola a la posición hacia adelante, y también tenemos que hacer unos laterales, unos soportes que son laterales. Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Y? ¿P Fuck? ¿Qué? Goch. ¿Qué? ¿Qué? lo estuve trabajando para que coincida lo mejor posible con el piso acá se me levanta por el hecho de que están los nervios del piso pero no quise modificar eso, lo dejé a los dos iguales con una mínima distancia acá pero en el resto estos falsos chasis copian absolutamente a la forma del piso cada uno los hice por separado con la curva que copie su lugar correspondiente y nada, para agregar modificaciones le hice esta de acá para que deje que el tapón del piso se pueda colocar bien hace una curva no se pierde estas pestañas sino que lo que hace es pasar para adentro hace la curva y vuelve a salir allí para no sacarle la rigidez en este punto al larguero lo mismo se hizo de este lado y este requirió un poco más de trabajo porque justo da donde pasa el cable del freno a mano yo le hice una una muesca acá al caño a este larguero por así decirle que deja el espacio para que el cable pueda pasar tiene una curva acá todo el caño que va en la dirección donde pasa el cable entonces sale así me engancha acá me engancha acá creo que acá se divide en dos y nada cosas del cable del freno a mano y también le dejé acá un hueco con un caño soldado acá esto es para que el día que se ensamble el auto el caño de la línea de freno pueda viene desde acá ven acá hay soportes para esos caños viene la línea, entra por ahí sale por acá y originalmente hace una curva llega a la pared del contazócalo y se va por la pared del contazócalo hasta creo por acá donde hace un salto así hasta llegar al soporte donde va el flexible eso se lo dejé para que la línea se pueda poner ahí de este lado no hay problema porque la línea de nafta pasa por ahí y si desvíe este clip este clip queda más o menos por acá lo desvío un poquito para que el caño siga más una línea recta pero siempre va de este lado ven que acá hay soportes para el caño de la línea de nafta todas esas cosas son detalles pero al momento de armar el auto van a facilitar mucho la vida bueno muchachos vamos a terminar acá con este video muy poco se puede ver desde arriba el gran trabajo que tiene hecho en el piso pero ya quedó todo registrado si cambió un poco la vista teníamos grandes huecos acá a simple vista el auto se lo ve original en el piso y muchos huecos tapados eso sí así quedaron las soldaduras de estaño la reducción de los zócalos y bueno ahora vamos a limpiar y pintar toda esta carrocería para reensamblarla a veces pienso a veces pienso que no pero me siento que estoy en el lugar indicado en este planeta con欲ito a chips a chips a a a G G chips P a